Hola y bienvenido a mi canal, mi nombre es Roxana Falasco y en este vídeo vamos a ver una herramienta online que he descubierto apenas hace unos días y la cual me ha parecido muy interesante y por eso he querido traer al canal. Esta herramienta se llama Visme y nos permite crear desde presentaciones hasta infografías e incluso hasta banners e imágenes para páginas web y redes sociales. Encontrarás en la descripción de este mismo vídeo un enlace hacia dicha herramienta. ¡Vamos a verla! Para acceder a Visme a tratarse de una herramienta online deberemos abrir un navegador web ya sea google chrome o firefox y escribir en la barra de dirección visme.co Y bien como podemos ver aquí podemos probar Visme de forma gratuita. Mi recomendación es que empieces a probar esta herramienta utilizando una versión de prueba y si ves que te convence y que te va a ser útil ya adquieras una versión de vago. Por ejemplo aquí en la opción pricing podemos ver los diferentes planes que nos ofrece Visme. Tenemos la opción básica que es la opción gratuita que nos permite crear hasta tres proyectos, almacenar 100 megas, tenemos acceso a un determinado número de plantillas, podemos descargar nuestras creaciones en jpg o png y también tenemos acceso a algunos widgets y gráficos. Una vez que hayamos probado la herramienta y vemos que nos convence podemos acceder a la versión estándar o una versión completa que nos ofrece muchas más características. Aquí abajo podemos ver una tabla comparativa de lo que nos ofrece los diferentes planes. Para registrarnos volveríamos a la página principal de Visme y pulsaremos en el botón que figura aquí arriba a la derecha Get Started. Crearemos una cuenta o bien podemos logearnos utilizando nuestra cuenta de Facebook. Yo voy a logearme utilizando ya la cuenta que tengo creada. Y como comentaba al principio del vídeo, Visme nos da la posibilidad de crear multitud de recursos gráficos. Desde presentaciones, infografías, informes e ebooks, archivos para imprimir, como pueden ser tarjetas de presentación o flyers, recursos gráficos para nuestra web o nuestro blog y también recursos para nuestras redes sociales, como pueden ser banners e imágenes de presentación para Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Google Plus. Y con la última opción directamente podemos crear un recurso gráfico de un tamaño determinado. Vamos a empezar viendo cómo crear una presentación. Podemos comenzar a crear una presentación en blanco o podemos utilizar alguna de las plantillas que nos ofrece Visme. Dependiendo del tipo de licencia que utilices tendrás más o menos plantillas disponibles. Voy a escoger esta misma, por ejemplo. Bien, aquí tenemos ya creada nuestra presentación. Ahora es cuestión de ir modificando y adaptando los elementos a lo que necesitemos. Como iremos viendo a lo largo de este vídeo, verás que es muy sencillo y muy intuitiva esta herramienta. Es algo que me ha gustado particularmente, lo fácil que es utilizarla. Por ejemplo, en este texto, en el título, si simplemente hago un clic, ya puedo modificar lo que aparece aquí en este título. Por ejemplo, voy a poner curso de edición. Aquí, por ejemplo, voy a poner mi nombre. Y aquí, por ejemplo, mi página web. Bien, si selecciono uno de los elementos de tipo texto, vemos que aquí arriba, en la barra superior, tenemos diferentes opciones de formato. Desde el tipo de fuente que utiliza este texto, lo cual, como podemos ver, nos ofrece muchas fuentes para utilizar. Es algo que también me gusta, porque normalmente la mayor parte de programas de presentaciones suelen darte un número muy limitado de fuentes y no te permiten añadir más tipografías de las que ya trae el propio programa. Pero en este caso, Bisme nos da, la verdad, bastantes fuentes disponibles para utilizar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una cualquiera. Esta misma, por ejemplo. Y también tenemos la posibilidad de aumentar el tamaño, añadir un enlace de texto. Por ejemplo, puedo hacer clic en la URL y añadir un enlace. También nos da la posibilidad, como otros programas, de poner la fuente negrita, en cursiva, subrayado, la alineación de la fuente, convertirlo en una lista, cambiar el color de fondo de este texto, cambiar el color de la fuente y aquí tenemos otras configuraciones. Si clicamos aquí en Settings, podemos transformar el texto seleccionado a mayúscula, a minúscula o poner la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Y también nos da la posibilidad, que esto sí que no lo he visto en ningún otro programa de presentaciones, de configurar el espaciado vertical y el espaciado horizontal. Vemos que así voy aumentando el padding vertical y con esta voy aumentando el padding horizontal. También podemos configurar el espaciado entre líneas, que bueno, en este caso como hay una única línea apenas se puede apreciar. Y también desde aquí podemos configurar el espaciado entre las letras, lo cual resulta muy interesante porque nos permite prácticamente configurar el texto a nuestra medida, a lo que nosotros necesitemos. También con Border podemos seleccionar si el texto alrededor tiene un borde. Tenemos diferentes opciones de bordes disponibles, el grosor del borde y si está o no redondeada las esquinas. Y otra opción que no sé si te has fijado es que al seleccionar cualquiera de los elementos me muestra información adicional sobre el ancho, el alto y la posición dentro del canvas, es decir, dentro del área de trabajo. Lo cual resulta muy interesante porque este tipo de información tampoco lo he visto en ningún otro programa de presentaciones. Y algo muy útil, o por lo menos a mí me parece bastante útil, es que si selecciono el texto, por ejemplo este mismo, si yo lo muevo vemos que aparecen unas líneas, unas líneas guía. Esto la verdad es que es bastante útil porque te permite, vemos ahí por ejemplo, centrar el texto en el área de trabajo de forma muy sencilla. Simplemente lo movemos y en cuanto aparecen las líneas guías sabemos que el texto está centrado con respecto al canvas por ejemplo. Vamos a crear una nueva slide, para ello clicamos en el botón add slide, de aquí a la derecha, y vemos que este tipo de template, de este tipo de plantilla que yo he escogido, ya me da una serie de slides predeterminados. Simplemente tengo que seleccionar uno, el que más se adapte a lo que yo necesito. Por ejemplo voy a seleccionar esta misma y vemos que ya me aparece la página 2, que tenemos la 1 y aquí la 2. Si clicamos en este icono de aquí con forma de rueda, podemos directamente desde aquí cortar, copiar y pegar esta diapositiva. Por ejemplo, puedo hacer copiar y ahora si pulso en pegar me la va a duplicar. También desde aquí puedo seleccionar borrar para borrar el duplicado. Puedo también directamente clicar en duplicar y ya me duplica la diapositiva. Para variar su orden simplemente o pulsamos en la rueda y escogemos mover slide al comienzo o al final o simplemente selecciono y arrastro y así la voy moviendo a donde más me interesa. Desde aquí también podemos cambiar el background que va a utilizar esta página, en concreto, este slide en concreto. Clico en cambiar background y desde aquí puedo seleccionar si quiero un color sólido. También puedo utilizar un gradiente o una imagen. Simplemente clicaría aquí y añadiría una imagen para utilizar como fondo de esta slide. Bien, otra opción interesante, no sé si te has fijado que a la izquierda tenemos un panel, un panel que nos ofrece más elementos para añadir a nuestra diapositiva. Por ejemplo, puedo añadir un título, simplemente clico una vez sobre el objeto y ya se añade a la diapositiva. Para borrarlo es tan sencillo como tenerlo seleccionado y pulsar en el icono con forma de papelera que figura aquí arriba a la derecha. Y también tenemos otras opciones como textos animados, textos en bloques y como podemos ver el programa nos ofrece una gran variedad de elementos para utilizar en nuestra diapositiva, lo cual nos facilita bastante la tarea a la hora de crear presentaciones. Y también desde este panel flotante podemos escoger formas e iconos, lo cual como podemos ver hay gran variedad de recursos gráficos para utilizar. También tenemos disponibles imágenes, imágenes que nos ofrece ya el propio programa. Vamos a situar esta imagen aquí. Si necesitamos acercarnos tenemos aquí con el más podemos hacer zoom. Si clicamos una vez sobre esta imagen tenemos aquí en el menú superior varias opciones disponibles para aplicar sobre esta imagen. Por ejemplo desde filtros vamos a seleccionar un filtro, por ejemplo este mismo, y vamos a recortar la imagen. Para ello clicamos en crop y vemos que podemos recortarla a nuestro gusto, por ejemplo así. Pulsamos en aplicar y también tenemos la opción de añadir un frame, es decir un marco a la imagen, rotarla y reemplazarla por otra imagen. Y también desde este menú flotante podemos seleccionar gráficos y símbolos de datos y también el programa nos da la posibilidad de insertar vídeos desde una url de youtube o de vimeo y música. Imaginemos que nuestra presentación ya está finalizada, podemos desde la opción preview obtener una vista previa de lo que acabamos de realizar. Si vamos pulsando clic sobre la presentación iremos pasando de slide. ¿Y cómo podemos crear este tipo de animaciones que acabamos de ver? Vamos a cerrar la previsualización y vamos a clicar por ejemplo en la segunda slide que hemos visto que no tiene animación, por ejemplo voy a clicar en este texto y vemos que al seleccionar el texto que arriba a la derecha aparecen varias opciones. Si clicamos en efecto podemos cambiar desde aquí la opacidad del elemento y añadirle sombra. Y si clicamos en anime tenemos disponibles varios tipos de animaciones. Por ejemplo podemos hacer que el texto aparezca desde la izquierda, que aparezca desde la derecha, desde arriba, desde abajo. Vamos a seleccionar por ejemplo que aparezca desde abajo. Para guardar la animación clicamos en Epli. Vamos a hacer que este gráfico aparezca desde arriba y vamos a hacer que esta imagen aparezca suavemente. Para ello seleccionamos fade in. Entonces si ahora selecciono la opción preview, vemos la animación que acabamos de seleccionar. Si queremos que la animación no se ejecute nada más entrar en la presentación, lo que tenemos que hacer es seleccionar el elemento que tiene la animación y aquí vemos que pone cero segundos. Vamos a seleccionar un segundo para este texto. Aplicamos, previsualizamos y vemos ahora cómo ha tardado un segundo en ejecutarse la animación. Y bien, como has podido ver, realmente es una herramienta muy sencilla de utilizar con una gran cantidad de recursos gráficos que ponen a nuestra disposición para hacer nuestras presentaciones mucho más sencillas y más rápidas de realizar y no tener que estar buscando recursos gráficos en otras webs. Una última cosa que me había olvidado de comentar es que una vez realizada tu presentación no te olvides guardarla. Para ello simplemente asignale un nombre. Aquí vemos que pone Antail del Project. Asignaríamos un nombre, por ejemplo, curso edición, en este caso y pulsaríamos en el botón save. Con esto nuestra presentación ya está guardada. Otra opción interesante es que desde aquí arriba a la derecha podemos compartir la presentación que acabamos de realizar, podemos publicarla directamente en la web, podemos convertirla en privada o bien podemos insertarla en nuestra página web a través de un código que nos facilitan o por el contrario si queremos podemos descargarla. Podemos descargar la presentación en jpg, en png, en un documento pdf o en html5. Si queremos crear otro tipo de recursos gráficos y no una presentación simplemente clicamos en el botón que figura aquí arriba a la izquierda. Vemos que tenemos diferentes opciones. Clicaríamos en back to dashboard, volver al escritorio, clicamos en la opción abandonar página. Una vez que hayas guardado tu presentación no te olvides de guardarla y al volver al escritorio vemos que tenemos aquí nuestra presentación creada. Podríamos volver a editarla o desde aquí desde esta opción podemos pues previsualizarla, renombrarla, duplicarla, compartir el proyecto, ver las estadísticas o bien borrarla. Si queremos crear otro tipo de proyecto simplemente clicamos en la opción create new y desde aquí ya volveremos a la opción que hemos visto al principio del vídeo, es decir de crear una presentación o una infografía etcétera. Por ejemplo si clicamos en infografía vemos que tenemos multitud de plantillas disponibles para utilizar lo cual realmente nos facilita bastante la tarea a la hora de crear una infografía. Por ejemplo podríamos seleccionar esta misma y vemos que ya trae todos los elementos necesarios de forma que simplemente tendremos que hacer doble clic sobre el texto y modificar el texto de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En apenas unos pocos minutos podríamos tener una infografía realizada. Luego el siguiente paso sería clicar sobre download y escoger por ejemplo exportar la infografía a pdf. Mi consejo es que le eches un vistazo por lo menos a esta herramienta ya que como puedes ver ha sido muy sencillo crear una presentación en apenas unos minutos. Lo mismo si necesitas crear una infografía para tu página web o bien crear gráficos para tu blog, sitio web o para tus redes sociales. Y eso ha sido todo hasta el momento espero que el vídeo te haya gustado si es así por favor deja un me gusta y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau